Hola muy buenas a todos estamos en un nuevo video para canal y en este video les voy a traer todo lo relacionado al nuevo evento de la resistencia pero no todo lo relacionado sino todo lo relacionado al calendario de dicho evento así que una vechita de esto vamos a empezar en la primera semana que empieza el 23 de enero y termina el 29 de enero tenemos bueno un suministro gratis que me imagino que será como en el evento anterior que te lo harán el lunes y te tienes que meter en el correo y canjearlo y después lo puedes abrir y de eventos de puntos de experiencia vamos a tener dobles puntos de experiencia y dobles puntos de experiencia de armas en todos los modos de juego de órdenes semanales tenemos jugar 25 partidas de demolición obtener 30 bajas a larga distancia y obtener 100 bajas con una pistola de órdenes diarias tenemos el 23 de enero ganar 5 partidas de demolición el 24 de enero plantar 3 bombas en demolición el 25 de enero obtener 35 bajas en demolición el 26 de enero defusear una bomba en demolición el 27 de enero ganar 5 partidas de demolición el 28 de enero plantar 3 bombas en demolición y el 29 de enero obtener 35 bajas en demolición se ve que esta semanita vamos a tener que estar jugando bastante demolición así que ayuda en contratos tenemos 35 bajas en cualquier modo de juego obtener 35 bajas a pistola obtener 55 bajas en modo guerra obtener 5 tiros a la cabeza en dominio obtener 30 bajas en la división de resistencia y obtener 5 tiros a la cabeza en duelo por equipos de lista de partidas especial vamos a tener demolición 24 7 en la segunda semana que comienza el 30 de enero y termina el 5 de febrero tenemos bueno el suministro gratis que no me imagino que nos lo darán cada lunes y después vamos a tener doble punto de experiencia de división en todos los modos de juego y también algo que no está en esta imagen porque la tomé al principio de cuando salió y me imagino que la actualizaron ahora sale que vamos a tener también doble punto de experiencia en nazis zombies de órdenes semanales tenemos completar 30 partidas que nos van a dar dos sobornos de resistencia es decir que nos van a dar dos suministros que contienen puros ítems de dicho evento de la resistencia como en el evento anterior que teníamos los sobornos de los sobornos invernales bueno sería lo mismo pero con ítems de este evento obtener 100 bajas con un cuchillo táctico en la división de resistencia y obtener 30 tiros a la cabeza con una pistola ese está un poco difícil pero bueno me imagino que se podrá hacer de órdenes diarias el 30 de enero tenemos 30 bajas con la división de resistencia el 31 de enero tenemos 25 bajas con un cuchillo táctico el lunes de febrero tenemos obtener 35 bajas con una pistola el 2 de febrero obtener 5 multi kills con una pistola el 3 de febrero 30 bajas en la división de resistencia el 4 de febrero obtener 25 bajas con un cuchillo táctico y el 5 de febrero obtener 35 bajas con una pistola los contratos son los mismos que la semana anterior así que no lo voy a comentar de lista de partidas especiales no tenemos ninguna pero se me ha olvidado decir algo que es que todos los desafíos que les estoy diciendo van a contener suministros de resistencia no suministros normales ni suministros raros sino suministros de la resistencia una vez todo esto vamos a pasar con la tercera semana que comienza el 6 de febrero y termina el 12 de febrero el lunes vamos a tener el suministro normal después vamos a tener doble punto de experiencia en nazis zombies y de orden de semana le vamos a tener jugar 25 partidas de prop hunt obtener 20 multi kills y obtener 200 bajas en la división de resistencia en las órdenes diarias vamos a tener matar a 10 objetos el 7 de febrero vamos a tener sobrevivir 5 rondas como un objeto el 8 de febrero ganar 5 partidas como un objeto el 9 de febrero ganar una ronda como un objeto sin cambiar de forma el 10 de febrero matar a 10 objetos el 11 de febrero sobrevivir 5 rondas como un objeto y el 12 de febrero ganar 5 partidas de dicho modo de juego es decir prop hunt en los contratos son los mismos que las anteriores semanas así que no lo voy a comentar y de lista de partidas especiales tenemos prop hunt 24 7 pasamos a la semana 4 que empieza el 13 de febrero y termina el 19 de febrero que es bueno el me imagino que el lunes nos darán el suministro especial después de órdenes semanales vamos a tener completar 100 partidas después obtener 75 bajas con un cuchillo táctico en la división de resistencia y jugar 25 partidas de juego de armas en las órdenes especiales tenemos obtener 25 bajas en juego de armas el 14 de febrero ganar tres partidas de juego de armas en el 15 de febrero obtener 3 multi clic en juego de en juego de armas y el 16 de febrero retroceder de posición a cualquier enemigo cinco veces en juego de armas el 17 de febrero obtener 25 bajas en juego de armas el 18 de febrero ganar tres partidas de juego de armas el 19 de febrero obtener tres multi clic en juego de armas de contratos son casi lo mismo que en las semanas anteriores solamente lo único que cambia es obtener 70 bajas en juego de armas de lista de partidas especial tenemos juego de armas con la triple fit que doble punto de experiencia doble punto de experiencia de arma y doble punto de experiencia de división pasamos a la quinta semana y a la última que empieza el 20 de febrero y termina el 27 de febrero empezamos con el suministro gratis después nos van a dar doble punto de experiencia en nazi zombies y la triple fit empezando el 23 de febrero que es como ya lo mencioné es doble punto de experiencia doble punto de experiencia de armas y doble punto de experiencia de división en las órdenes semanales tenemos jugar 25 partidas de prop hunt y obtener 100 obtener 200 kills en la división de resistencia y obtener 100 bajas con una pistola de desafío diario tenemos el 20 de febrero matar a 10 objetos el 21 de febrero sobrevivir cinco rondas con un objeto el 22 de febrero ganar cinco partidas de prop hunt y el 23 de febrero ganar una ronda como un objeto sin cambiar de forma el 24 de febrero matar a 10 objetos el 25 de febrero sobrevivir cinco rondas con un objeto y el 26 de febrero ganar cinco partidas de propan estos con los contratos de esta semana si son como el de la primera semana así que no lo comento y de lista de partidas especiales tenemos prop hunt con doble xp y foso de bomba es decir demolición y buscar y destruir con doble puntos de experiencia esto ha sido todo el calendario de el siguiente evento que vamos a tener en con los últimos guardados y bueno espero que les haya gustado like favoritos esta semana voy a tratar de subir por lo menos cinco vídeos sé que me estoy llevando un poco pero voy a tratar de subir cinco vídeos así que no he hecho todo esto ha gustado la y favoritos tenemos en el siguiente vídeo adiós